Vale, grabando, pero ¿cómo es el plano? O sea, ¿cómo salgo? ¿Medio plano? ¿Salgo entero en un primer plano? Porque es distinto. ¿Se ve bien el contraste de los troncos quemados así con el verde de los pinos? ¿Se ve en plano o lo tienes ahí difuminado? Es que no es lo mismo. ¿Sabes qué estoy pensando? Que puede quedar guapísimo, un plano así aéreo, un cenital todo guapo que se me ve a mí así solo entre la naturaleza y solo estamos la naturaleza y yo, ¿sabes? El hombre. Es una metáfora que la gente del festivalito va a entender porque son muy místicos, ¿sabes? Con todo el tema ese de el yogui, la meditación de las astrofísicas familiares. Esto es un plano, ¿sabes?